La música de los dedos mágicos, César MP, escúchale papi Hoy tu chiquitito, voy contigo, y te enrobo el suceso al hechizo Vamos y caballeros de los dedos mágicos, una cumbia chueca, 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 un chueco Hoy tu chiquitito, voy contigo, y te enrobo el suceso al hechizo Vamos adelante El sonido valiente, mi compañero El niño barrio Todo el malo en la tachate, vamos allá La sombra Llegó la sombra papi Llegó la sombra papi El Grillo Esa noche producción es 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 El Grillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!